A continuación vamos a hacer otro tema que está en el disco también y para ello voy a invitar a mis amigos de Tempo Fubi señores, fuerte el aplauso Excelentes músicos y mejores personas No, vos es mejor músico de personas Tenemos a Edward Green en el Bajo, al que ustedes ya conocen Tenemos al Manso Parisi en la batería Valo Guevara en la pandereta pero se lo olvidó así que va a ser una palma Farnola de la guitarra, fuerte el aplauso Y Hugo Gustavano en el teclado Señoras y señores, Tempo Fubi, fuerte el aplauso Manda que tiene nombre en latín, ojo Gracias por ver el video Gracias por ver el video